Una mujer fue atacada a balazos y quedó malherida, en tanto que el agresor huyó rápidamente. El hecho ocurrió durante la noche del jueves en el fraccionamiento Arco San Antonio, ubicado al poniente de Morilia, trascendió en la labor noticiosa. Al respecto, fuentes policiales comentaron que la situación de violencia tuvo lugar frente a un templo religioso conocido como La Alabanza, a pocos metros de la calle El Bosque. Según testigos, el mencionado individuo armado se acercó a la víctima y en determinado momento la disparó, luego escapó. Unas personas pidieron ayuda, entonces llegaron patrulleros y paramédicos, quienes auxiliaron a la lesionada y la canalizaron de urgencia a un hospital. La policía no reveló la identidad de la paciente. El caso fue reportado a la Fiscalía General del Estado, con el objetivo de efectuar las obligaciones correspondientes y dar con el paradero del atacante.